...de nuevo. Bueno, mirá. ¿Qué pasa? No se puede leer en la segunda palabra. Nos damos cuenta. Mirá para el tablero. No sé. Qué lindos ojos tiene. Bueno, mirá qué es sugerido. Decime, ponete tranquila porque lo sabés seguro. Mirá ahí, no mire, mirá ahí. Lo sabés. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! No, no sé. ¿Me comés? La consonante, dale. La J. ¿La J dijiste? Sí. La J. Ahí está. El perro viejo ladra sentado. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Eh!